Tamaulipas Cerca de 20 mil millones de dólares se aplicarán en obras de aguas profundas, energías limpias y gasoductos en Tamaulipas en los próximos 10 años, anunció Pedro Joaquín Coldwell. Entrevistado luego de la toma de protesta del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el secretario de Energía del gobierno federal, reveló que Tamaulipas produce el gas natural más barato del mundo. En materia de energía, Tamaulipas ya no es únicamente petróleo. Tamaulipas se está emergiendo como uno de los estados líderes de México en materia de energías limpias. En marzo hicimos la primera subasta de energías limpias que se ha hecho en la historia del país y el 10% de la inversión de esa primera subasta, alrededor de 300 millones de dólares, viene a Tamaulipas. Anunció que las inversiones que van a llegar a México con motivo de la reforma energética por la construcción de gasoducto marino, perforación de pozos en aguas profundas en el Golfo de México, así como la generación de energía eólica, se estiman de al menos 20 mil millones de dólares. Se va a llevar a cabo el 5 de diciembre y donde estamos ofertando cuatro bloques que están en esta región tamaulipeca y seis más que están hacia las costas del sur de Veracruz. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.